señores bienvenidos una vez más a este su canal Luis Daniel Matías de este lado ustedes saben estamos aquí en el consulado día especial día maravilloso día de victoria la cosa tan bacanísima pero este día es más especial todavía porque aquí estamos nada más y nada menos con el grupo de quién 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 señores este día va a ser maravilloso ustedes ahorita van a ver toda esa gente visada porque nosotros no andamos en esa y para que ustedes vean que nosotros realmente también traemos muchachos aquí temprano a tiempo hacemos los procesos como manda la ley así que si usted está interesado en realizar programas de intercambio cultural como el summer work, summer camp, internship, training, teach USA, pasantes en España, Grace International Exchange es su mejor opción no lo piensa ahí debajo está la nuestra página de Instagram para que nos siga para que aplique y para que usted tenga una maravillosa experiencia así que vamos arriba without further ado let's do this Carol Angie González Carol Angie te negaron verdad no jamás dime que te preguntó la consul o el consul él me preguntó que cuando era mi último año o sea cuando yo me gradué cuando te graduaste cuando me voy a graduar que le dijiste this is my last year excelente ok I'm happy for you me dijo yo sí me dijo que yo estudio y que si yo conozco los derechos excelente y ya recuerda la casilla más o menos la nueve excelente ¿para dónde que tú vas verdad? New Jersey nos vemos allá conmigo así el Mejía así el dime háblame tu experiencia ¿cómo te trató el consul o la consul? no él fue súper chévere no dure mucho solamente me hizo dos preguntas ¿qué te preguntó? que hacia dónde voy y que cuando termino mi carrera ¿y qué tú le dijiste? que voy para Wisconsin Dells y que termino en el 2027 visa approved y ya sí felicidad de papá gracias te negaron verdad no ¿qué te preguntó el consul o la consul? él me preguntó que a dónde iba que con quién yo vivía le dije que vivía con mi niña me dijo que quién la iba a cuidar y yo le dije que mi mamá y su papá y él me dijo que volviera a cuidar a mi niña cuando terminara el programa excelente ¿para dónde tú vas María? para Maine ¿y qué tú vas en Maine? el Dining Service ya ustedes saben señores no hay para nadie felicidades María 14 el consul fue excelente me preguntó que si yo conocía los derechos dónde estudio póngase un ladito mi brother para que la gente cruce venga dónde estudio cuándo la voy a terminar la carrera qué voy a hacer y para dónde voy ¿y para dónde tú vas? para Delaware ¿para Delaware? ¿qué vas a hacer allá? a Sacchere ay 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 mete mano papá felicidades vamos con el brother una vez venga que estoy ahí friando y comiendo te quemaron ¿verdad? no parece coja un ladito póngase un ladito para crucerle de más no parece ay mi madre ¿te tocó la 14 también o otra? la 7 me tocó ok ¿qué te preguntaron? me preguntaron que para dónde voy que qué iba a hacer y ya ella fue la que me dio la visa el año pasado ¿cómo? no relaje ¿y cómo tú sientes que las cosas están fluyendo allá adentro? está todo fluyendo súper bien la gente saliendo con una sonrisa ¿qué tú le quieres decir a los muchachos? que vengan que apliquen y que tranquilo que todo va a salir bien ¿verdad? papá felicidades gracias venga Adriana señores Adriana ustedes ven un color diferente Adriana es parte de nuestra staff Adriana ¿cómo te trataron? me trataron bien ¿qué te preguntaron? bueno me preguntaron muchas cosas en verdad dime que yo estudio que si se conozco mis derechos que para dónde voy que si es mi primera vez yo le dije que era mi segunda vez y me dijo que a dónde fui y que hice la otra vez y que voy a hacer ahora ok y ya ¿y visa aprobada? sí ¿te asusta? bueno al principio yo vi que la mujer estaba media seria pero fluyó se fluyó que hay gracias excelente felicidades gracias si cualquier y que te pregunto el consul o la consul dinos que cuál era mi carrera cuando me iba a graduar y si conocía mis derechos ya eso fue y ya ¿ya visa aprobada? avisa ay dios mío ¿cuándo tú vas también? para Whitewood, New Jersey y que tú vas hacia allá Buzzer ya no hay más que decir felicidades gracias alondra alondra te negaron ¿verdad? no esto es medicina no hay problema ¿qué te preguntaron? me preguntaron que estudio si era mi primera vez haciendo el summer para dónde iba y mi trabajo ¿y para dónde tú vas? para Wisconsin ¿y qué tú vas a hacer? Housekeeper ¿y qué más? no felicidades gracias seguimos aquí señores con Daisy Daisy no es Daisy es Daisy 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 ok Daisy 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 ¿cómo te trató el consul o la consul? me trató muy bien muy amigable sí ¿qué te pregunto? él me preguntó que estudiaba que cuando pensaba acabar la carrera y hacia dónde iba solo eso sí ¿y qué tú vas a hacer? ¿para dónde vas? yo voy para New Jersey voy a hacer Kitchen Hub ok excelente consejo para los muchachos que vienen ¿qué le dices? que traigan todos sus documentos en orden y nada que no estén nerviosos que todo va a salir bien ¿tú no estabas nerviosas? no ahora ¿verdad? porque está avisada felicidades otra vez venga dígame Dios te bendiga primero Dios bendiga a la hermana echa para acá venga Dios estuvo con usted allá ¿verdad? sí dígame repitente yo sé ¿por cuánta vez? ¿cuánta vez? ¿cuánta vez? ah segunda me preguntaron para dónde yo iba que yo estudiaba ok ¿para dónde tú vas y que estudias? yo voy para Virginia y estudio medicina ah no eso es seguro ¿cuántas asignaturas te dan ahora? ¿como 12 o 15? 14 14 y nada más eso te pregunto el cónsul ¿qué casilla te entrevistó más o menos? ¿tú recuerdas? ¿si fue un cónsul? ¿la cónsul? la cónsul el número 7 ¿cómo tú sientes que ella estaba? ¿estaba dura? ¿estaba suave? ¿estaba chilling? ¿chilling? consejo para los muchachos que vienen para el consulado en estas semanas del somer positivo positivo siempre y no nerviosismo que es lo importante ¿verdad que sí? ¿cuándo tú crees que te vas ya? yo me voy en mayo el 24 con Dios felicidades ay de ti tu nombre que no lo dijiste Luisa Estel Modré Luisa felicidades gracias ven acá a Lucéide ven acá a ver sombra te va de un galletón señores cuando llueve esta muchacha gritando o sea ¿qué usted cree que yo va a pensar? y cuando vuelvo a papeles la aprobaron así es que uno agarra a una gente y uno respira mira tú le gritaste al consul ¿qué pasó? no ¿qué te preguntaron? me preguntaron que para dónde yo voy que estudio cuando me pensé en graduar y que se conocía en mis derechos y ya y visa aprobada ¿cuándo comenzaste a gritar? cuando venía cuando venía y cuando viste a tu madre ay la doña mira la doña aquí ¿cómo se siente doña? bien gracias a Dios ya se va la muchacha con Dios gracias a Dios que bueno dígale que se porte bien que eso es lo que queremos eso es lo más importante que se porte bien claro yo saludé ay good morning ay esa mujer se fue en risa conmigo ¿cómo? claro ella me preguntó que para dónde yo voy cuando yo le dije cuando yo voy ella dijo ay tú vas para allá siguió en risa conmigo una mamá me preguntó en chel en cura en cura me preguntó que yo estudio ¿qué tú estudias? medicina ay yo no hay problema en medicina ¿cuánta materia tú estás dando ahora? 12 12 materias 12 casi nada te preguntaron por la cantidad de materia no ya me preguntó que yo estudio donde estudio y ya va afuera visa proof ¿cuándo tú vas? para South Dakota South Dakota y aquí la compañera ¿cuándo vas? South Dakota también ¿se van juntos? ¿ya compran el vuelo? di que sí hoy me voy a comprar ¿qué te preguntaron a ti? me preguntaron que si era mi primera vez ¿es tu primera vez? sí, es mi primera vez gracias a Dios que cuántas materias tenía dónde estudiaba ¿cuántas materias tú estás dando ahora? cinco materias ¿dónde estudias? en UFEC ¿y qué más te preguntaron? me preguntaron que para dónde iba que qué iba a hacer en el trabajo que cuándo iba a terminar nada más y ya visa approved así mismo esto está demasiado fuerte chicas felicidades gracias feliz viaje sí díganle 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 muchísimos videos vean estos videos al final de este muchacho muchísimos consejos yo es un familia cuando me preguntan tal pregunta ay nítido nítido chicas gracias por el apoyo y felicidades otra vez ya ustedes saben viaja con gracia viaja con Grace ¿carlo que te preguntaron? si tenía familia en UFEC ¿cuánta materia tenía? cuando terminaba la universidad me lo preguntó dos veces al principio y al final y después UFEC excelente ¿para dónde que tú vas? Wisconsin Dells ¿y qué tú vas a hacer allá? Salis Claire Salis Claire no hay para nadie felicidades papá full viaja con gracia viaja con Grace ¿sabes hermano? ¿me sabes que te preguntaron? si es mi primera vez ¿a dónde voy? ¿qué voy a hacer? y si conozco mi derecho y ya ¿para dónde que tú vas? ¿y qué tú vas a hacer? para Medellano Ocean City papá consejo para los muchachos no vayan confiados ¿tú fuiste confiado? ¿nunca tuviste temor? estaba asustado pero llegué a saludé y resolví excelente papá felicidades otra vez ¿de dónde tú vienes Oriel? de San Pedro de Macorix ¿de qué hora más o menos estás rodando? desde las 6 y un punto no tan tarde ¿qué te preguntó el cónsul o la cónsul? bueno ya yo tengo visa y me hizo muchas preguntas como por ejemplo una pregunta que yo no había escuchado era cuántas horas yo estudio o sea cuántas horas yo hago en el día ok y yo le expliqué que cada una de mi materia tiene 4 horas cuántos días voy a la semana y todo chévere que si tengo familia en Estados Unidos y nada y nada it's ok your visa was approved excelente bueno nada felicidades thank you bye ya 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 no me dejas hablar eh el cónsul fue muy empático en verdad era un pana chiquito chaparro cabello bueno pelo negro él solamente me preguntó que que yo estudio si conozco mis derechos que voy a estar trabajando en qué estado y por qué quiero hacer el programa ya yo le dije hey cuando me apuntó que si conozco el estado se lo menciono no 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 don't worry your visa has been approved por si acaso felicidad cuando que tu vas Wisconsin Dells estamos por allá próximamente felicidades papá papá muchas gracias aquí con Alejandra Alejandra ven que te pregunto el cónsul Alejandra nada me hizo 5 preguntitas 5 preguntitas y tu la contaste claro me pregunto que que yo estudio que si he viajado antes y que fue tu respuesta oh que estudio de finanzas y tu ha viajado antes si tu eres repitiente no desde mi primera vez y entonces como tu viajas ah ya que te pregunto en cuanto a tu universidad más o menos te pregunto exacto me pregunto mi universidad que que quiero hacer después que me gradúe y que tu quieres hacer después que te gradúe oh especializarme como en algo de estadística relacionada para donde tu vas este año para Wisconsin Dells ay dios mio para donde Wisconsin esa es mi ciudad ya usted lo sabe yo te veo a ti para donde Wisconsin Dells para que es que la Ponderosa Ponderosa es un restaurant si como tu ves como tu crees que te va a tratar Wisconsin bien me han dicho cosa buena nos veremos allá en Wisconsin entonces gracias en verano bye felicidades gracias con fire estamos aquí con quien con Lidia Siza Lidia que te preguntaron cuenta nos dan los derechos di que hoy yo me he dado los derechos no básicamente me preguntaron para bueno que voy a hacer cuantas materias di el cuatrimestre pasado y básicamente si conocía mis derechos me hicieron como otra pregunta y para donde tu vas para Maine que tu vas en Maine housekeeper ya usted sabe que le dice a los muchachos consejo para ellos no le dice nada si 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 venir confiados en verdad estudiar todo lo que van a aprenderse todo lo que van a decir la noche anterior y venir relajado para el otro día como debe de ser felicidades gracias porque te seguimos señores estamos en fire en fire en fire estamos aquí con quien con Wandy desde donde desde donde desde Innoite desde Innoite que no es fácil que te preguntó el consul pues fácil nada más preguntó que estudio donde estudio y cuando me voy a graduar ya y cuando tu vas para Massachusetts vamos allá mi gente de Massachusetts señores esto no es fácil estamos en fire consejo para los muchachos que le quiere decir que vengan a Grace viaja con Grace viaja con Grace viaja con Grace felicidades gracias dale mira yo pasé esta entrevista gracias Daniel oye que pasó brother y como así en que te ayudó el contenido en mi confianza eso es lo que yo me llevaba de tus videos y tuve confianza todo el tiempo el consul me preguntó cosas que yo entendí que debí explicar más y se le expliqué como que cosas te preguntó el consul la que yo debí sentir que debí explicarle más por ejemplo desarrolla en el a Pau Mai la carrera porque tenía pocas grados o sea tengo apenas 3 semestres 3 semestres aprobados apenas yo le dije en cuanto tiempo me voy a graduar y que ahí tampoco nota porque apenas estoy iniciando ok siempre y él me dijo ok no hay problema con eso y me la aprobó y para donde tú vas para Alabama ok antes de vamos a ver vamos me interesa tu entrevista que fue lo primero que el consul te preguntó lo primero lo primero que estudió ok él vio tu récord de notas tomó tu récord si lo tomó y se detuvo a mirar lo a chequear lo estaba mirando y me preguntó que o sea cuáles materias estoy dando en este semestre ok en este semestre no me pidió mi goticia de estudio ok cuántas asignaturas tú estás dando ahora 6 6 asignaturas 20 créditos 20 créditos y cuántas hay en el pasado igual 6 20 créditos él te preguntó por eso eso no no eso no eso no entonces en qué punto es que él dice ven acá tal y tal cosa que tú desarrollaste en qué punto en el punto donde él vio pocas pocas materias en el récord el récord exactamente como vio pocas pues yo le expliqué que apenas estoy iniciando exacto ¿qué edad tú tienes bro? 23 ok tú te entiendes no es lo mismo tener ¿verdad? 28 por ejemplo exacto es tu primer summer mi primer summer ¿cómo te sientes? ¿te sientes triste? ¿cómo triste líder? ¿qué pasa? nunca triste mensaje para los muchachos que vienen para la semana que viene confianza y con Dios para adelante que eso está aprobado ¿verdad que sí? seguimos aquí con otra gente de Adai Sitio de Cotuí claro estamos con Jordani aquí cuente ¿qué le preguntaron? nada más me hicieron como 5 preguntitas 5 preguntitas nada más me preguntaron qué estudio que si cojo clase los miércoles qué clase tengo si es de tarde en la mañana y si me sabía mi derecho y ya excelente felicidades papá ah ¿para dónde que tú vas otra vez? ¿para qué ciudad? Ohio que no es fácil no pero ellos van a tener que aguantarme a mí felicidades Jordani gracias gracias nos vemos seguimos aquí señores repitente on fire seguimos grito dime ¿qué te preguntaron? da la luz no me preguntaron muchas cosas realmente me preguntaron cuántas clases tenía el segmento pasado cuántas clases tengo ahora y a dónde fui nada más eso y ya y ya seguro que tú vas a ir ¿pándo vas? voy para New Jersey la plaza que tengo es cool cocinero experiencia ahí full bueno ya tú sabes un consejo para los muchachos que vienen ¿qué tú le quieres decir? bueno que se preparen y que no escuchen lo que la gente le diga que sigan fielmente los pasos de la agencia como debe de ser mi hermano felicidades otra vez gracias bueno ella a mí me preguntó primero si era mi primera vez haciendo el summer yo le dije que no que era la segunda vez me preguntó que estudio cuántas materias di el semestre pasado cuántas estoy dando este semestre también me preguntó a dónde fui la última vez a dónde voy que en qué voy a trabajar cuando ella estaba viendo las materias que yo vi el semestre anterior vi que ella como que puso una cara y ahí le especifique que las materias están organizadas según el pensum y no según la fecha en la que uno da las materias porque la UAS está organizada diferente a otras universidades y después de ahí ella dijo como que ah ok y me dio mi papel y me dio mi papel